Hola amigas y amigos de toda Bolivia, estamos comenzando con esta transmisión en estreno, la realizamos desde Cochabamba para todo el país a través de Facebook y Youtube, estamos con usted, gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta oportunidad presentaremos una muy buena propuesta para aquellas familias a nivel Bolivia que están buscando comprar un departamento de lujo, un departamento confortable en Cochabamba, en zona norte de la llanta, estaremos ubicándonos en esta zona de la llanta de nuestra Cochabamba para presentarles información excesa en tanto características del inmueble y la ubicación referencial de este departamento en venta en Cochabamba, cerca de la plazuela Tarija en la llanta, estamos con este departamento que se encuentra en muy buen estado de conservación, noveno piso, atención, acompáñenos, la información está lista para compartirla con todos ustedes, soy Marcela Gandarías y junto a Carlos, ya en este experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario, le estamos presentando ya en instantes este departamento en muy buen estado, en zona norte a la venta, Carlos, empezamos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave, programa que se especializa en la oferta de inmuebles. Empezamos el recorrido por este hermoso departamento con amplia superficie, en zona norte, en zona de alta preferencia. La ubicación es zona Tupuraya, estamos ya ingresando a los ambientes de este departamento que tiene una superficie de 190 metros cuadrados, vemos que son ambientes muy bien iluminados, por cierto, confortables, amplios, estamos situándonos cerca de la plazuela Tarija con muy bonita vista de la ciudad en zona norte, estamos viendo la vista que se tiene desde el balcón de este departamento, ubicado en noveno piso, en Cochabamba, zona norte, Tupuraya, destacamos algunas características del departamento, son 190 metros cuadrados de superficie, esta la cocina cuenta con cajonería alta y baja. Así es, además también cuenta esta cocina con extractor de grasas, como podemos observar, una cocina amplia con mesones de mármol. Esta casa, en todo caso, este departamento ha sido construido con materiales de muy buena calidad. Así es, además de contarse con la instalación del gas domiciliario, sí es bastante amplia, la cocina, este espacio en el departamento que hoy presentamos a la venta. Departamento a precio de 162 mil dólares. Este precio, por cierto, es negociable y está a precio de propietario porque es oferta exclusiva, exclusiva de Mave a precio de propietario. Continuamos revisando algunos ambientes, espacios como este, el área de lavado. Tiene esta lavandería empotrada, lavandería del departamento, tiene espacio y conexiones para la lavadora también, importante señalarlo. Departamento en noveno piso, en zona norte de Cochabamba, ubicado cerca, importante, cerca a la Avenida América y también muy cerca a este lugar icónico de Cochabamba, en zona norte, cerca al Parque Fidelance. Recuerde, con 190 metros cuadrados de superficie, el edificio en el que se encuentra, por cierto, tiene seguridad las 24 horas del día. Entre sus ambientes destacamos una amplia suite con vestidor, existe el vestidor de la suite y baño privado, por supuesto, la suite cuenta con su baño privado, existe el baño de la suite con mesón de granito, mesón de granito y las conexiones, por cierto, ya las conexiones de agua fría y caliente, importante destacarlo, conexiones necesarias en estos ambientes. Este es otro baño que tiene el departamento total, son dos, estamos viendo en este momento las áreas compartidas, son dos piscinas. En el edificio en el que se encuentra, se tienen dos piscinas como áreas compartidas. La primera, que es la más grande, es para adultos, y la otra piscina más pequeña es Atemperada, que es una piscina para niños. También destacamos que entre las áreas comunes se cuenta con un jacuzzi amplio atemperado también, jacuzzi amplio atemperado, además tiene parrilleros con amplias áreas o espacios sociales. Estos son los ascensores del edificio, son tres, Carlos, son tres ascensores. Así es, marcamos cada uno de ellos. Muy importante resaltar, pocos edificios cuentan con esta cantidad de ascensores en Cochabamba. Por cierto, este edificio cuenta con tres ascensores. Además, también cuenta, incluye la venta, parqueo, techado, como podemos observar. Importante información, vamos destacando, vamos haciendo un resumen de las características de este departamento en venta, que entre las áreas sociales tiene este espacio, es un salón de juegos para todas las edades. Sí, un salón de juegos para todas las edades. Y también importante mencionar que cuenta con un salón de copropietarios. Las piscinas son dos, para adultos y para niños, la más pequeña, la para niños, es Atemperada. Y también tiene un jacuzzi, un jacuzzi atemperado, como áreas comunes en el edificio en el que se encuentra el departamento que hoy presentamos a la venta. Tiene este espacio también, que son los parrilleros, ¿sí? Son cuatro, los vemos en su pantalla. Este es el departamento perfecto para comprarlo en Cochabamba y vivir con su familia en una zona realmente de mucho prestigio, de mucha preferencia en la yacta. Zona norte de Cochabamba. Nos ubicamos en noveno piso en este edificio, cerca a la América, cerca también al Parque Fidelance. Son características importantes que usted debe ir conociendo. Es esta la imagen de la zona en la que se encuentra residencial por excelencia de Cochabamba. Es residencial. Departamento en venta, atención, lo destacamos, por una ciudad amplia con vestidor, dos dormitorios, dos baños, la cocina amplia con extractor de grasas, además de cajonería alta y baja. También cuenta con amplio living comedor, importante área de servicio, de lavado, planchado. Tiene también una terraza propia y el edificio en el que se encuentra tiene tres ascensores. Vamos viendo nuevamente imágenes de algunos ambientes. Este es el living comedor amplio. También áreas comunes como dos piscinas, el jacuzzi, parrilleros, salón de copropietarios y salón de juegos. Vamos a conocer en instantes la ubicación referencial de este departamento en venta que está a precio de propietario porque esta oferta es de MAVE. Es decir, cuando esa oferta de MAVE está a precio de propietario y cuenta con el respaldo y seguridad legal e inmobiliaria de esta empresa de Cochabamba para su seguridad. Atención con los teléfonos de contacto con MAVE para consultar, para saber más sobre este departamento en venta. 616-8280 y 4332-342 en zona norte, zona de alta preferencia. Revisamos la ubicación, Carlos. ¿Te parece? Así es. Presentamos la ubicación referencial muy cerca a la Plaza de la Tarija, como podemos observar, que se marca en la pantalla. Podemos ver detalles importantes de la zona. Hay unidades educativas de mucho prestigio, muy cerca de este departamento. Entidades financieras. Algo que es importante también, se encuentra muy cerca la Universidad Católica. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público, áreas verdes, como podemos observar. Muy bonita zona, zona segura, zona de alto prestigio. Nos estamos situando cerca también a supermercados, restaurantes, veterinarias, gimnasios, farmacias y otros negocios. Si usted desea conocer más de esta muy buena propuesta de departamento en venta con amplia superficie en zona norte de Cochoamba, la superficie exacta la quiero reiterar, son 190 metros cuadrados, tome contacto con MAD con nosotros para conocer más de esta oferta. Está a precio de propietario y es oferta vigente. Atención país, aún está a la venta. Departamento para toda la familia. Lo vemos en instantes una vez más en su pantalla, en este material audiovisual. Gracias por su tiempo y por su atención. Veamos. Departamento en venta, en zona norte de Cochoamba, cerca a la América, muy próximo el departamento, al Parque Fidelance. Oferta de amplio departamento en venta, en ubicación altamente residencial en Cochoamba. Próximo a la Avenida América, en inmediaciones de la plazuela Fidelance. Con superficie amplia de 190 metros cuadrados. Cuenta con una amplia suite con vestidor, dos ruptorios con roperos empotrados y dependencias completas. Además de área de servicio, terraza propia, áreas comunes como piscina para adultos y para niños, jacuzzi, salón de copropietarios y salón de juegos. El precio, 162 mil dólares. La venta incluye parqueo. Es oferta exclusiva de MAD. Para más información, comuníquese con nosotros. Ya lo sabe, el precio es negociable, 162 mil dólares. La ubicación es norte en Cochoamba, cerca al Parque Fidelance, cerca a la Universidad Católica Boliviana. Este departamento es para usted y para su familia. Gracias por su tiempo y por su atención. No olviden que esos espacios también están dirigidos para que usted, como dueño propietario, pueda incluir también su oferta, así como lo hemos hecho. El día de hoy, presentar su oferta a nivel Bolivia a través de Facebook y YouTube. Gracias por su atención, amigos y amigas. Nuestro reencuentro en otro momento. Carlos, gracias por habernos acompañado. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Permiso. Oferta de amplio departamento en venta en ubicación altamente residencial en Cochoamba, próximo a la Avenida América, en inmediaciones de la Plazuela Fidelance, con superficie amplia de 190 metros cuadrados. Cuenta con una amplia suite con vestidor, dos ruptorios con roperos empotrados y dependencias completas, además de área de servicio, terraza propia, áreas comunes como piscina para adultos y para niños. Yacuzzi, salón de copropietarios y salón de juegos. El precio, 162 mil dólares. La venta incluye parqueo. Es oferta exclusiva de Mavi. Para más información, comuníquese con nosotros.